hola hola compañeros y compañeras de aventuras bienvenidas bienvenidos a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras riu shi como estáis todos chavales bueno hoy hoy volvemos a jugar otro capítulo más de final fantasy 9 hoy toca el capítulo 11 estábamos manejando a steiner y garnet pues vamos a ver lo que pasa estoy planeando nuestra estrategia con la ayuda de este mapa está planeando en el planeta usted se encuentra en la actuación de la cima por ahí estamos ahí nos encontramos estoy planeando nuestra estrategia con la ayuda de este mapa muy bien bueno pues tú sigue planeando en qué puedo servirte qué tal los negocios de maravilla y gracias por preguntar cuál es su especialidad las rosquillas de anís por supuesto las famosas rosquillas de anís de la puerta del sur las cortas en anillos y el sol te sonríe las cortas en mitades y sale el arco iris nuestras rosquillas de anís son el consuelo del viajero ya lo sabéis qué más me decir por aquí quien me ha mandado a reparar carros de hierro en medio de la montaña la puerta debería servir también para el paso de barcos voladores pero ahora está cerrada y no se puede circular por arriba al cruzar la frontera estarás en un mundo nuevo mejor que te equipes bien gracias tendero que tenemos aquí a ver esta no la tenemos la vamos a comprar vamos a comprar una también vamos a comprar un equipo de cava vale éste sí que está entonces total aquí el dinero va a sobrar vamos a comprar unas tiendas de lona más bueno tampoco tanto quienes se dirijan a alejandría por favor esperen un momento qué ha sido ese ruido acaba de salir el carro de con destino al imblom he perdido el carro e esta vez me suena familiar creo que aquel hombre he perdido de carro ahora que hago es no me lo preguntes a mí tú tienes la culpa por emperrarte en comer esas famosas rosquillas de anís llegaré tarde al imblom tranquilo no le diré nada al jefe gracias colega ahora puedo ir a comerme otra roquilla de anís hay señor por ajíos apuesto a que tramay secuestra a la princesa de nuevo quien es este tío que parece un juguete de hoja lata sé que no me habéis olvidado no lo recuerdas es el comandante del batallón pluto ah sí aquel soldado que era tan mal actor a la gentuza mal educada hey hey haya paz haya paz haya paz Steiner el primero en cobrar princesa no debéis hablar con los bandidos como esos qué te calles, pesado tú eres Zina porque estás aquí vaya sorpresa encontramos con la princesa en este sitio princesa, eso quiero preguntártelo yo nosotros salimos del bosque maldito y... princesa no debes hablar con bandidos como esos nosotros después de escapar del bosque maldito princesa no debéis hablar como amigos como eres pesado este dinero vale es todo lo que me van a decir steiner basta ya y princesa yo la casa no puedo hablar con unos amigos que hace mucho que no veo amigos al dalper steiner a vuestras órdenes le está regañando como un niño qué vergüenza para un soldado se anuncia la llegada del carro de hierro con destino a alejandría parece que ha llegado pero tú vas para dimlo si hombre ya sé pero tú va para alejandría si voy a treno te iré a de pedir eso es lo que digo de modo que marcos se dirige a treno steiner nosotros también iremos steiner te sientes mal por haberme hecho enfadar no princesa por supuesto os acompañar a donde sea que creo que sería capaz de acompañarla hasta el baño fijaos lo que os digo buen viaje colega gracias salvaré al compadre sin falta compadre subamos a bordo princesa se anuncia la salida del carro para alejandría bueno si entras por la puerta vale gracias en marcha dime marcus que vas a hacer en treno voy para salvar al compadre el compadre solo llamo así a blanca recuerdas que quedó hecho piedra para salvarlo hemos venido juntando información averiguamos que entre no hay un objeto que cura todo tipo de especificación la aguja de platino y entonces y entonces zina por qué zina se dirige a limblum para llevar esa información a la guarida de tantaluz ya veo ahora me toca a mi hacer las preguntas dime que ha pasado con gitano nos hemos separado en limblum ajá así que cuando ya no le necesitabas adiós no hables así es que gitano y los demás me tratan como a una niña no quiero saber nada más de él vale entonces yo tampoco sé nada jajajaja 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 que genial este soldado no dirá nada la princesa ha de decidir bueno pues parece que estás aprendiendo parece que estás aprendiendo parece que estás aprendiendo oye marcus ¿me dejarías ayudaros? ¿ayudarnos a qué? lo de Blanc también es responsabilidad es mi responsabilidad quiero ayudaros a conseguir la aguja de platino no hace falta con nosotros basta pero cuantos más seamos mejor ¿qué ocurre? puede ser una avería iré a inspeccionar ah que me trabo auxilio un fantasma un fantasma con sombra ha saltado sobre las vías con sombrero perdón con sombrero puntiagudo ¿qué pasa eh? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? es el sujeto que apareció en el carguero ven aquí espantajo te haré probar el filo de mi acero espera Steiner quiero preguntarte algo ¿por qué me persigues? dime princesa no os acerquéis micrón no os acerquéis perdón no os acerquéis por que una córnea es incómoda y una cárnea la cárnea es incómoda la cárnea perdonad, yo no soy Robin Williams no soy experto en voces, lo siento bueno, vamos a por él no soy experto en voces bueno, pues le hemos ganado ¿por qué? ¿para qué tanta violencia? ¿tanto odio? princesa dicen que Burmecia ha sido atacada por magos negros lo sé el pueblo de Burmecia en las garras de monstruos como aquel ¿quién está detrás de todo esto? ¿de verdad no lo sabes? ¿qué diablos quieres decir? basta, Steiner, por favor yo lo sé lo sé muy bien ¿princesa? Alessandria está cerca iré al castillo y veré a mi madre me escuchará estoy segura de que lo hará ¿estamos por llegar? de modo que ya lo sabías ya sabías que Alejandria había atacado Burmecia claro que sí no soy como Steiner, ¿sabes? vaya, has cambiado mucho, princesa ¿sí? ¿te refieres a mi manera de hablar? no es solo eso quizás tengas razón es que han pasado muchas cosas ah, a propósito ¿qué? me he acostumbrado a la batalla y no seré más un estorbo ¿de qué hablad? os ayudaré a encontrar la aguja de platino en treno para salvar a Blanca vendrías aunque te dijera que no, ¿verdad? hecho iremos juntos a treno ¿cómo será treno? será bonita quizás no haya cambiado tanto después de todo quizás no ve con Dios ahí delante el camino se bifurca a la derecha está treno y a la izquierda dale vale, disculpadme un momento voy a hacer aquí un pequeño cortecillo bueno, ya estamos de regreso a ver usted se encuentra en la estación de Alejandría bueno, hace un momento el maquinista me ha dicho id con Dios id con Dios en serio me da mucho mal rollo esa frase, ¿vale? ¿qué queréis? que me muera ve con Dios ve con Dios no, no, no me quiero morir tienda de objetos Vega cruz de la montaña confiado equipes en Vega dependiente a Mary buenas tardes buenas tardes pues no hay nada que comprar pues seguimos adelante no hay espada en el mundo capaz de quebrar la amistad que une a nuestros pueblos gran duque de Limblum Zid Fawel no sé cómo se lee esto octavo el carro de hierro Bregmea ha sido fabricado en forma conjunta por Limblum y Alejandría en conmemoración de los 20 años de relaciones diplomáticas entre ambos países está bien pues a ver creo que está viviendo mal sí por aquí se llega a la aldea Dalí para ir a treno sal por la puerta del otro lado vale pues sí me había equivocado joder qué puente qué puente más de estar talado, ¿eh? madre mía ¿a quién se le ha ocurrido? no venía a arreglar el puente ¡uh! dinerito dinerito rico pero mira cómo está si es que está hecho polvo si es que está para tirar si es que está para tirar y construirse y construir otro hola soldados Terno está cerca de esta puerta ah, vale ¿me puedo hablar con un soldado abajo? no eh, tú para pasar hay que bajar el puente pues bájame el puente supongo que tienes un salvo conducto ah, sí muy bien puedes pasar abre la puerta ¿quieres? gracias buen viaje muchas gracias al menos no me ha dicho que vaya con Dios bueno sigamos estamos en el mapa mundi la música lo dije vale a ver si me acuerdo vendría de perlas un chukobo pero no veo huellas chukobo monstruitos no 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 son nada no son nada no son nada y estamos en treno chicos pero primero vamos a guardar perfecto listos vamos allá Treno la ciudad que nunca duerme princesa estamos en treno la ciudad de la nobleza antes que nada hay que averiguar si algún noble tiene la aguja de platino los nobles son los menos ¿qué? espera los nobles los nobles son los menos como las noches son largas es un paraíso para los ladrones gente como vosotros ha arruinado la ciudad basta de charla y vamos a robar la aguja de platino ¿robar? este soldado no permitirá que se robe nada entonces ¿cómo vamos a conseguir la aguja de platino? ¡calla! ¡túrate! si he dicho que no habrá robo no lo habrá oye tío nadie pidió que vinieras ¿qué dices? si este soldado oye se va no me interrumpas pero es que pero nada princesa no deberías andar con gente de esta calaña princesa me lo ha hecho de nuevo no me merezco esto tras 18 años de servicio todo es culpa tuya granuja no está un soldado de Alejandría no debe desalentarse tan fácilmente a buscar a la princesa si es que siempre te pasa lo mismo porque eres cabezón eh Dios mío este hombre a ver descuido alto ahí será un ladrón parece que vale no me ha dado el descuido ha sido mío ah mi dinero le han robado mil guiles a dago que bien que que ha venido a hacer aquí un señor soldado de paseo no me ves en la fuente en la fuente han lanzado monedas de 10 guiles lanzar 10 guiles creo que me siento más feliz vamos por aquí bien persecución jeje que fácil que fácil ha sido en esta ciudad se trabaja bien a correr ¿hacia dónde habrá ha sido un descuido tonto vaya ahora que lo veo mejor que pimpollo ahora sabe que no debe andar sola por ahí con esta pasta prepararé el viaje hasta la siguiente ciudad incomunicación vaya esta ciudad parece peligrosa pero hay que hallar pronto la aguja de platino y pensar en cómo volver a Alejandría por aquí creo que me iré que no iré sí creo que es buena idea es que señor estoy buscando una aguja de platino ¿qué? la abuela pues se fue al otro mundo hace ya tres años no hablo de eso que cura cualquier petrificación bueno niña gracias por preguntarlo gracias a Dios aquí me ves fuerte como un roble muchas gracias señor ánimo muchacha no te des por vencida vale qué quieres ¿eh? ¿has visto a una hermosa Prín? digo a una chica de unos 17 años no, no no he visto ninguna chica guapa con coleta ¿eh? ¿qué has dicho Rufián? nada no he dicho nada que le he sacado dinero del billetero ¿eh? ¿eh? te daré el cinto de poder que he comprado con esa pasta déjame ir ¡alto! escurridizo como una ardilla bueno pues ya tenemos un cinto de poder ¿y aquí qué había? ah hay unos febre acá ¿alfebre? bueno pues ahora creo que no vamos a hacer nada aquí de la florería porque no me acuerdo muy bien de los objetos todos que tenemos y tal prefiero esperar por nada a seguir buscando a la princesa otra secuencia presencia ambición presencia oh es una subasta puede que aquí encuentre la aguja de platino bueno aquí es para torneos de cartas de cartas de batallas de cartas pero no vamos a ir aquí vamos a seguir adelante vamos a buscar a la princesa ambición tenemos más más mensajitos de estos a ver ¿sabes mario? a treno le dicen la ciudad de la nobleza pero es un engaño nos han venido explotando todo el tiempo ¿no es así? sí se han instalado a orillas del agua forzando a la plebe a vivir en lugares altos como este un abuso de poder sí pero con quejarnos no ganamos nada seremos igual que la gentuza que vive aquí hay que conseguir el poder ¿no es así Natalia? sí el poder sin poder no se logra nada si no te gusta como te tratan los nobles conviértete en un noble y basta de sufrir ven conmigo Mario Dios mío bueno pues de camino no uy un muguri uy justo lo que me hacía falta ven aquí no 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 corras ven acá señor muguri somos buenos amigos kupo es amigo de un perro bueno está bien pero perrito o yo diría que es un perro ¿no? no me acuerdo yo creo que es un perro o parece un perro bueno pues pero perrito recuerdo una cosa ¿eh? los muguri son amigos no comida bueno bueno vamos a buscar a Garnet que creo que está por aquí uy los nobles ¿estabais aquí princesa? estaba preocupado por vos si seguía escuchando tus tus rezongos jamás hubiera empezado a buscar la aguja de platino sois dura con este soldado de todos modos parece que la aguja de platino no está aquí ¿dónde está Marcus? no lo sé princesa quizás él ya sepa dónde encontrarla no vienes Steiner me volverá a ir sola ¿eh? no 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 princesa por supuesto os acompañaré aquel hombre le he visto en alguna parte sí y nosotros también ¿verdad? bueno habría que buscar a Marcus pero primero vamos a hacer una cosa vamos a guardar acá y vamos a entrar a esa puertecita que hay al lado vamos a entrar acá comprar y vender vamos a ver sabre de nitrilo otro de nitrilo bala de fuego bala de hielo y estamos sin un duro bien pues nos hemos quedado sin dinero pues habrá que ir a por más uy qué rabia bueno a ver una cosita que me he olvidado yo aquí de activar la maestría de habilidades vamos a ver vamos a ver vamos a ver A ver, ahora, Stainer. Vamos a ver. Vamos a ver lo que hacemos por acá. Hay que prepararle bien. Y va a la barbuta. Y va a la barbuta. Que lástima, no puedo activar el contraataque. Vamos a volver a salir. Y a guardar, porque hemos comprado varios objetos, hemos aprendido habilidades. Bueno, ya me está el joystick del mando haciéndome el tontito. Bien, chicos. Hemos vuelto aquí, porque ¿veis esa cosita de ahí abajo? Sí, es un monstruo. Y vamos a intentar ganarle. Ahora me dé el monstruo. Es la mascota del dueño de la casa. El señor King, o como se llame. Le encanta hacerlo luchar con forasteros y ver cómo les aporrea. Pero ahí va el monstruo. ¿Lo dices en serio? Tú te lo has buscado. Por supuesto con Stainer, que es el único que tiene ataque. ¿Seremos capaces de derrotarle? Veamos. Veamos. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que ya está terminado por hoy. Muchas gracias por verme. Gracias por vuestra atención. No olvidéis por favor de invitar a los amigos a ver el canal. A compartir mis videos. Y a seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima. Chao chicos. Chao, chao, chao.